Qué bonito es, ¿cierto? Qué buenos recuerdos, cabezón Muchos me han dicho en los comentarios Que se parece a Sin Simi Y el día de hoy lo vamos a bautizar Sin Simi Estás bautizado Te amo Sin Simi Mierda Y responde Maricón Bienvenidos a todos, estamos de vuelta En FIFA 16 Y hace unos cuantos días Creamos esta plantilla Yo creo que no lo recuerdan Y es más, ni yo me acuerdo Cuando hicimos esta plantilla El día de hoy vamos a jugar con ella Ya llevo dos partidos ganados Así que nos queda la semifinal Y la final Vamos a darle con toda Y pues esperemos que nos den Una muy buena recompensa Parce Llevo más de media hora Tratando De encontrar rival Y nada que me encuentran Pero por qué Es que mi plata no vale O qué cabrones Mierda Ahora lo que faltaba Parce Y como voy de cagado Y si me encuentra Y no No encontro Es que no encontro Es que no me quiere dejar jugar Señores Algo 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 me ha llegado Y sinceramente No estoy esperando Nada ¿Será que le hacemos Unboxing? Ya que no nos quiere encontrar O mientras Que nos encuentra Le vamos a hacer Unboxing Ok Así que Ponemos a buscar Y Esperemos Que nos encuentre Voy a cuadrar Un poco la cámara Para que vean Bastante bien Listo Llegó El momento De Oh my god Yo creo Que es algo Que hace muchísimo Tiempo He estado esperando Oh my god Esperen Esto es un momento Muy especial Ahora si Estamos listos Wow Parce Llegó Muchísimo Tiempo Esperando Esto Creo que la mayoría Ya sabe De que estamos Hablando Youtube Porque te has Demorado Tanto Esto Ni para que Leerlo La mayoría De De la gente Lo ha leído Y yo creo que En todos Dice lo mismo Así que Pues Vamos a dejarlo Acá Muchas gracias Susan Se te quiere Wow 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 Bueno Así está Ahí dice Jessica El botón De plata El botón De plata Dios mío Increíble Es más bonito En persona Lo bien Así Que belleza Aparte No les parece muy bonito Sí Yo sé que Algunos ya están Abriendo El de El de Diamante Otros Los del millón Este Se demoró mucho Para llegarme Pero bueno Por lo menos Me llegó Sinceramente Y ahora Si por algún motivo De la vida No puedo Seguir en youtube O no sigo en youtube Me doy con una satisfacción Para que por lo menos Logre Algo Algo Lograr Esto no es así De fácil Parces Mira tiene hasta Esa vuelta Para que Yo ni me acuerdo Para que es esa vuelta Jessica Felicidades Por los 100 mil Suscriptores Somos 220 Y tantos mil Pero bueno Más vale tarde Que nunca Wow Que bonito Señores No queda más Que agradecerles A todos Los que me siguen Día a día A los que me apoyan A todos Los que dejan Su like A todos Los que dejan Sus comentarios Alentándome A seguir Adelante Y seguir Subiendo contenido A mi canal Sinceramente Estoy muy feliz Con mi canal Últimamente Están recibiendo Muy bien Mis videos Últimamente Estoy recibiendo Mucho apoyo Muchos me gusta Las visitas En cada uno De los videos Está creciendo Bastante Y es Es algo Que me encanta Parce Hace poquito Me metí En la cabeza De que De que podemos Llegar a muchas Más personas De que mi contenido Es bueno Y que sé Que lo pueden Disfrutar Y pues Los frutos Están dando Parce Con el contenido Que estoy subiendo Últimamente Todos Lo están disfrutando Lo están viviendo Todos Lo están sintiendo Y sinceramente Subo un video Y todos Hay de una Encima A mirarlo Parce No queda más Que agradecer Espero que me sigan Acompañando En este viaje Esperemos que lleguemos A mucho más Les agradezco A todos A cada uno De los que Han dado En el canal Suscribirse A los que tal vez No lo han dado Pero igual Ven mis videos Están pendientes Vamos a buscar Descar que ha subido Señores Los amo Parce Muchas gracias Por todo Les agradezco Como lo digo Eso no es fácil Conseguirlo Y gracias a ustedes Lo tengo En este momento No le doy al vidrio Porque queda la mancha Ahí Y pues Es hora de trabajar ¡Gracias! Uno de los días Más felices En YouTube ¡Gracias!